Voy a mandar unos cuadros pa'l cabacho Si lo cruzo nomas me verán pisteando Unas putas y una bolsa de lavada Quiero al tiro, quiero a toda mi plebada Ya las uñas, ya las traigo bien comidas De los nervios me gusta la adrenalina Pues no crean que le invertimos cinco pesos Son seis carros bien repletitos de queso Con la feria voy a operar tres morritas Son los lujos que me dejan mis bolsitas En Culiacán pa' las rutas me relajo En Tijuana tiro en Puma en un buen antro Ya me mirarán volando La Santa me está cuidando Estoy fio pero como levanto culos Los billetes y mis carros los disfruto De corridos toquen la de rico muerto Vida resia nomas pa' ganar los fierros Ojalá que mi padre estuviera vivo Pa' que viera quién es el bueno del circo Ya no soy aquel morrillo que dejaste Me respetan y hoy se cuadran al mirarme Pa' los que me miraron abajo un tiempo Se los juro que aquí no hay remordimiento Es más si los miro le picho una ronda Pa' que vieran como ha cambiado la cosa Voy a mandar unos cuadros pa'l gabacho Si los cruzo nomas me verán pisteando Unas putas y una bolsa de lavada Bien al tiro quiero a toda mi plebada Ya me mirarán volando La Santa me está cuidando La Santa me está cuidando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.